Hace tiempo que te fuiste de mi lado Sin motivo, sin ninguna explicación, nada Sin embargo, te he seguido recordando Y un momento me he olvidado de tu amor Es por eso Que quisiera que volvieras hoy conmigo Sin que pongas una sola condición Porque yo te entregaré de mi cariño Cualquier cosa que me pidas por amor Primaveras han pasado envuelto en frío Sin tu cuerpo no he sentido ese calor Que los dos cienos de amor siempre nos dimos No he dejado de extrañarte por amor ¿Cómo puedo convencerte de escucharme? Si me niegas, hazte el eco de tu voz Todo Creo que el tiempo Que he pagado doscientos besos Me ha cobrado Hasta con más de lo que soy Es por eso Que quisiera que volvieras hoy conmigo Sin que pongas una sola condición Porque yo te entregaré de mi cariño Cualquier cosa que me pidas por amor Y la veras han pasado envuelto en frío Sin tu cuerpo no he sentido ese calor Que los dos cienos de amor siempre nos dimos No he dejado de extrañarte por amor Por amor Por amor Por amor No he dejado de extrañarte por amor No he dejado de extrañarte por amor No he dejado de extrañarte por amor Y no he dejado de extrañarte por amor